La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Farfán del municipio de Tuluá, Sandra Patricia Ospina, nos contó sobre algunas problemáticas y peticiones que ha realizado la comunidad frente a las necesidades del sector. La problemática, mala señalización, hemos solicitado eso a tránsito, a envías y no ha podido ser posible. Desde el momento en que yo entré a este cargo, hemos peleado, hemos pasado cartas. Acá en esta esquina se hacen unos accidentes cada rato, accidentes en cada esquina, ¿por qué? Por la falta de señalización. Otra problemática, Centroaguas. Centroaguas nos tiene invadidos de huecos. Los habitantes del barrio Farfán a principios de año enviaron la solicitud para que se les solucione la problemática frente a la señalización de las calles de este sector y están esperando la respectiva propuesta. Sobre lo hueco, hemos pasado peticiones, no han hecho todavía el cuidado pertinente, hemos pasado cartas. La pavimentación, acá en la carrera tercera, tercera hay una pavimentación también, eso también ya pasamos el informe, estamos en espera, no me dan respuesta de nada. Se han registrado diferentes accidentes en el barrio por la falta de señalización y piden pronta solución. También están en la espera de un parque, ya que el barrio no cuenta con este para la recreación de los jóvenes. En la primera, acá en la segunda, son invasiones de huecos, por los malos arreglos de ellos. Este problema hace mucho tiempo, yo ya cumplí un año como presidenta de la Junta de Acción Comunal, desde el momento en que ingresé he peleado por la señalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!